Quiero añadir otro ingrediente de algo que ha explicado esta Margarita poniendo sobre la mesa qué tipo de coaliciones en el minuto uno están fallando. Pero es que están fallando por una cuestión de fondo, que ahora vamos a hablar la repercusión internacional que tiene y el reflejo en la economía española, la trascendencia que puede tener todo esto. Fíjense ustedes la afirmación que ha hecho esta mañana el líder de Podemos. ha dicho que la consecución de derechos civiles implica acciones contrarias a derecho. Esto es algo parecido, me da la sensación a lo que dijo Ada Colau el otro día en Barcelona, se quedó tan pancha diciendo no, yo las leyes que no me gusten, pues no las pienso acatar, las leyes injustas. Oiga, ¿y usted quién es? Para decirlo, ¿qué es justo o injusto? Bueno, pues mensaje parecidito el que lanza hoy Pablo Iglesias. Vamos a escucharlo y te pregunto, Durne. ¿Y si es condenada? Insisto, en este caso la clave son las causas. En este país hay muchos demócratas que fueron condenados precisamente por luchar por la democracia. Lograr la extensión de los derechos civiles implica que muchas veces se llevan a cabo iniciativas que son contrarias a derecho. Creo que si podemos pensar en universidades públicas sin capillas, sin mezquitas en el futuro, creo que eso será un avance en la laicidad. ¿Edurne? Él ha defendido siempre acciones contrarias a derecho, todos sus libros, sus escritos, bueno, no son muchos, pero lo que ha escrito y lo que ha dicho, hasta esa frase en la que dijo haberse convertido en un socialdemócrata, que ya hemos visto que es falso, vuelve a recordar que no lo es, hasta esa frase todo lo que ha escrito era apoyo de acciones contrarias a derecho. Él pensaba, piensa que es legítimo, que hay que hacerlo, protestas antileyes, antidemocráticas, que puede hacerlo y que eso es válido. Y dentro de eso... Con un pequeño detalle, él ha mencionado esa, lo llama laicidad, pero uno se va a Francia, que es el país laico por excelencia, como salte una iglesia, una capilla, una mezquita o una iglesia evangélica, le cae el palo del siglo, como no puede ser de otra manera. Habría que ver si él se atrevería en otro país, porque luego él es muy calculador y muy pragmático. Y en otra iglesia, por lo tanto en una mezquita, había que ver si se atrevería. Y en una mezquita, lo ha mencionado, pero sobre la doble moral, por cierto, hay que recordar hoy, sobre la doble moral de Pablo Iglesias, que dice Rita Maestre que no debe dimitir porque no es una imputación por corrupción, pero recordad que hace unos días, cuando fue imputada Tania Sánchez por corrupción, dijo que tampoco tenía que dimitir porque aquello era una conspiración. Es decir, que en cada caso de sus imputados, de los de Podemos, él siempre encuentra una excusa, sea lo que sea, para que no dimitieran. ¿Estamos ante imputaciones de chicle? O sea, que se estiran y se estiran según el imputado. Hay que ser serios, siempre que se analiza la vida pública. No somos serios aquí. No, 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 digo, la alusión es a este señor, a Pablo Iglesias. Es decir, lo que está diciendo es una auténtica majadería, se quiere revestir con la toga de que está luchando por derechos civiles, como si aquí no existieran esos derechos civiles. Y esta mañana le he escuchado establecer una comparación entre la resistencia antiapartheid en Sudáfrica y cómo esas personas que estaban en la cárcel eran legítimas porque estaban luchando contra una realidad opresora. Vamos a ver, señores, que aquí no hay ninguna realidad opresora, que usted puede reivindicar el laicismo del Estado como le venga en gana, pero lo que no puede hacer es entrar como un elefante en una cacharrería faltando a los derechos de otras personas que están escuchando misa o lo que sea menester y desde luego, vamos, las excusas que ha dado esta señora, que ha explicado Polonia, de que no, ella se lo encontró así, ella se lo encuentra así porque va sin camiseta diario por la calle. En fin, son todo auténticas majaderías. Y yo creo que los madrileños no nos merecemos concejales que nos generen tal inseguridad. A mí me preocupa, yo no estaba preocupado, pero empiezo a estar muy preocupado porque, en fin, se maneja un presupuesto muy importante en el Ayuntamiento de Madrid, creo que recordar, son cuatro mil y pico millones de euros, y con gente con esta cabecita, ¿qué pueden llegar a hacer con ese presupuesto? Ahora hablamos con el profesor. Solamente digo una cosa, es el momento, y creo que está tardando, de que el Partido Socialista se plante y le explique, le dé una teórica de un par de tardes a Manuela Carmena y a todo su equipo de qué es la política de verdad y cómo comportarse en política. Mira lo que ha dicho, has mencionado, Antonio Miguel Carmona, Carmona ha dicho que si eres imputado tienes que dar un paso atrás, cualquier imputado. Vamos a verlo, porque es que quiero que veamos a Carmona y después vamos a ver a Carmena, cuando podamos. Porque, claro, aquí el donde dije, digo, digo, Diego, es que no es que sea una yenca, es que es una broma, no sé si de mal gusto. Vamos a verlos. Si eres imputado tienes que dar un paso atrás y mantenerte en la reserva hasta que salga la sentencia. Y después, si sale favorable la sentencia, recuperar la función que uno tiene. Pero yo siempre he defendido que cualquier imputado, cualquier imputado, no estoy haciendo juicio a nómine, estoy diciendo que cualquier imputado no debe ejercer, debe tener, debe dar un paso atrás voluntariamente, al menos temporalmente, hasta que salga la sentencia. Porque es que creo que no es lo mismo estar imputado por robar un banco que por atentar contra derechos fundamentales. Quiero que vean al presidente del centro jurídico, Tomás Moro, que estaba ayer en este programa, y nos explicaba la diferencia de los delitos por los que está imputado, en los casos de corrupción, por ejemplo, o en el que está imputada la señora maestre. Ojo, junto con otro responsable de Podemos, que ha ido a la Comunidad de Madrid, pero que no ha salido elegido, también está imputado por el mismo delito, un año de cárcel. No ha salido porque iba muy atrás en las listas, con estas componendas que han tenido que hacer para apañárselas para hacer una lista electoral. Son dos personas de Podemos, una, las que están imputadas. Y vamos a ver la diferencia entre estos delitos. Pero los delitos de corrupción económica son muy graves, pero no afectan a derechos fundamentales, ni a libertades públicas. Bien, esto sí afecta a derechos fundamentales y libertades públicas. Bien, y todo ese título del Código Penal viene establecido por una razón, España no pone ese título porque sí, esto viene a través de la ONU y de determinados organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, después de las racias y persecuciones religiosas que había habido. Y se establece este delito. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ante qué estamos? No se puede alegar ignorancia. Ignorancia, porque es que da la casualidad de que Manuela Carmena ha sido juez y conoce la gravedad de los delitos. Y además, a estas horas, por si acaso no lo conocía, ya sabe que ella ha mentido. Porque ella ha dicho que todos los imputados no podían estar en política. Y han ocultado en su lista, en su lista la número 3, era Rita Maestre, imputada, y competición de un año de cárcel y de inhabilitación para ser elegido para el sufragio universal. Manuela Carmena, eso no lo sabía. Ah, pues entonces, pero ahora que lo sabe... A ver, ¿qué dice? ¿Sabes lo que pasa? A ver, ¿qué dice? Que es la 1, menos cuarto van a ser, y no la ha destituido. Vamos a ver. No la ha destituido, sino que se ha reafirmado en que siga. Vamos a ver lo que decía Manuela Carmena, concretamente, sobre los imputados. Si una persona está imputada, como hablaba antes, no tiene la obligación de decir la verdad ante el tribunal. Ahí se parece que se presenta una contradicción. No, es que alguien a quien se le achaca algo que puede resultar un delito, debe inmediatamente dejar su cargo de político, porque si no, está incumpliendo la relación de verdad y de explicación y de justificación que le corresponde con los ciudadanos. Y así debe ser. Es decir, que no solamente eso, sino más allá. El político, desde el momento que él sabe que tiene una acusación, que tiene una imputación, que él va a hacer valer su derecho a no decir la verdad, tiene que decir que renuncia. Porque no puede mantener la estructura de confianza que los ciudadanos exigen a quien le han votado. Ahí lo tienen ustedes, Margarita. Puede ser que ya no lo supiera entonces, pero hoy lo sabe. Vale, pues a ver qué. Vamos a esperar. ¿A qué? ¿A cuándo? Pues vamos a esperar a noticias, a que diga que esta señora tiene que apartarse de la portavocía del ayuntamiento de una manera determinante. El señor no manda nada. Quien manda en el Ayuntamiento de Madrid no es Manuela Carmena, es Podemos. Ya es el señor Pablo Iglesias. Está clarísimo. Déjame que quiero despedir y darle las gracias a Polonia Castellano. En este momento, ¿cuántas firmas lleváis recabadas ya en la Asociación de Abogados Cristianos? Pues andaremos cerca de las 13.000, seguiremos recogiendo firmas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que dimita, hasta que pensemos que no va a hacer nada, porque claro, ya no es solo que esta señora no merece estar en un puesto político, la señora maestre, sino que ni la señora Carmona ni el señor Iglesias ofrecen ya ninguna credibilidad cuando dicen una cosa y luego dicen otra. Y estudiaremos también, si no se produce ninguna dimisión ni ninguna destitución, las medidas legales oportunas, por supuesto. Perdona, Polonia, pero equiparar a Pablo Iglesias con la señora Carmona, Carmena, perdón, me parece una falta de respeto. No, no, yo he dicho que sí, sí, sí. Ahí están. Pero sí, están en el mismo coñado. A mí me parece una falta de respeto comparar a Pablo Iglesias con Manuela Carmena. Pero si se han presentado lo mismo. Se quede constancia, pero no son lo mismo. Pero si se han presentado lo mismo y no son lo mismo. Faltar de respeto. Faltaría más. Oye, perdonadme, porque es que tenemos un invitado que se tiene que ir de viaje y quiero también que hablemos con él porque viene una parte muy interesante, pero antes de irte, solamente este comentario, un tuit que acaba de escribir la afectada, la imputada, contra la que se pide un año de cárcel. Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, dice, participé hace cuatro años en una protesta pacífica por el laicismo. Que se acostumbren, dice, a las instituciones llega gente con pasado compromiso. Que se acostumbren, Polonia. Eso sí que es una falta de respeto. La verdad. Pues no lo dijo en el juicio, o sea, no lo ha dicho en la instrucción del sumario. Cada vez dice una cosa. ¿Allí lo negó? Cada vez dice una cosa y desde luego que no, esto no puede. Bueno, pues gracias, Polonia. y...